Con la noticia de Messi, que después del empate ante el Valencia 2 a 2 fue elogiado por varios jugadores, entre ellos el rey Pelé. El Rosarino vuelve el cariño al brasileño después de la felicitación de igualar los 643 goles en un mismo club. Hasta Pelé se rinde a Messi, el Rosarino logró ante el Valencia su gol 643 con la camiseta del Barça e igualó la plusmarca del astro brasileño en cuanto a goles transformados con un mismo club. Y ahora está a un solo tanto de superar tan importante registro, el vigor desde Pelé o abandonar al Santos, esto estamos hablando del año 1974. El caso es que hasta el brasileño se rinde al argentino, absoluto dominador que nunca tuvo el visto, el fútbol. En un mensaje a través de sus redes sociales quiso homenajer al 10 del Barça. Según Pelé, cuando tu corazón se desborda de amor, es difícil cambiar tu camino como tú. Sé lo que es amar y llevar la camiseta misma todos los días como tú. Sé que no hay nada mejor que el lugar en que nos sentimos como en casa. La leyenda brasileña concluye trasladando sus palabras de felicitaciones por tu récord histórico. Afirmando que, sobre todo enhorabuena por tu bonita trayectoria en el Barcelona. Historias como la nuestra de amar al mismo club durante tanto tiempo. Lamentablemente serán cada vez más raras en el fútbol. Pelé se despide con una confesión, te admiro mucho Messi. A su vez, Messi también quiso agradecer el mito del brasileño con sus palabras y utilizó en sus redes sociales para hacerlo. El rosarino expresó en sus redes sociales, exactamente en las redes sociales de Instagram. Muchas gracias por tu mensaje tan cariñoso y añadió. La verdad que fue lindo verlo, por lo que significan esas palabras y viniendo de alguien tan grande como lo fuiste vos. Para concluir, te mando un gran abrazo. Ahora vamos a hablar del tigre Falcao García que está... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!